El Rolas TV, suscríbete. Que, pues, ya se fue a mezclar allá con el buen Alberto, el buen Tony, Morvan, Wally, toda la banda. Así es que, bueno, vamos a comenzar con la música. Buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos, yo soy Víctor Estrella, DJ de Polymarch. Y queremos ver a todo mundo bailar. Y no escucho el escándalo de la gente esta tarde. La Feria Anual de San Pedro Cholula. Bienvenidos. ¡Vamos! La Feria Anual de San Pedro. La Feria Anual de San Pedro. La Feria Anual de San Pedro. ¡Vamos! ¡Vamos! La Feria Anual de San Pedro. La Feria Anual de San Pedro. La Feria Anual de San Pedro. ¡Vamos! 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 La Feria Anual de San Pedro. 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 ¡Vamos! La Feria Anual de San Pedro. 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 ¡Vamos! La Feria Anual de San Pedro. La Feria Anual de San Pedro. ¡Vamos! La Feria Anual de San Pedro. 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 El Y dónde está el grito de la gente escandalosa Seguimos con la buena música 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 Estelares de la buena música Estelares de la buena música Seguimos con 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 la buena música ¡Seguimos! 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 Gracias por ver el video. 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 Ok. 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 Gracias por ver el video 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 Mix 106.5 Light up 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos con los estelares del High Energy Un tema que no podía faltar Seguimos, estelares de Polymarch ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Gracias! 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 Y saludamos a la familia Quesada Rivera ¡Bienvenidos! ¡Para todos los discolocos de Toluca! Seguimos Estelares de Polymarch Estelares de Polymarch Estelares de Polymarch